Ya comienza, ¿sabes qué? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buen sábado para todos! ¡Hola, Jati! ¡Hola, Piloto! ¿Qué haces por acá? Me despego de una galaxia muy, muy lejana para ver tu programa, porque me enteré que está dedicado a los héroes de Malvinas, y como sé que los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina tuvieron una destacada actuación, ¡no me lo quiero perder! Bueno, entonces te invito a que te quedes todo el programa. ¡Buenísimo! Bueno, entonces empezamos a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Títulos, por favor! El fin de semana pasado se realizó la Feria del Libro en la Granja, y tuve la suerte de conocer a Chanti, el autor de Mayor y Menor. ¡Mirá, mirá, Santi! ¡Oh, qué bueno! ¡Las historietas mayor y menor de Chanti! ¡Mirá, qué bueno! ¡Vamos a mostrárselo a mamá! ¡Dale, vamos! ¡Uy, mirá, qué bueno! ¡Los personajes de la historieta! ¡Yo soy Nacho! ¡Yo estoy! ¡Uy, mirá! ¡No me digas que vos sos Chanti! Soy el papá de los personajes. ¿Cómo andan? Bien. ¡Contame! ¿Cómo fue que empezaste dibujando? Empecé hace mucho tiempo, cuando era chiquito. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Eh, mi hermano tiene ocho. Ah, no, más chiquito todavía. Yo no sabía escribir y leer, y mis hermanos más grandes me escribían los globitos. Empecé hace mucho tiempo a hacer historieta, porque me gustaba dibujar, pero más que dibujar, me gustaba contar historias con dibujos. ¿Cuándo empezaste con la historieta esta, Mayor y Menor? Mayor y Menor. Este año cumplimos diez años de Mayor y Menor. ¿Hacés alguna otra revista? Sí, hago un montón de historietas. Tengo Facu y Café con Leche, que se publican en la revista La Valijita. Tengo otra historieta que se llama Payunia City. Otra que se llama Cachito y Chorlito. Y tengo varios libros publicados. ¿Vos tenés hijos? No, estos son mis hijos. Mirá qué grandes que están, ya casi me van a pasar a mí. ¿Viste qué? No, y para hacer las historietas de Mayor y Menor me inspiran mis sobrinos. Ellos son los que me dan letra para hacer los guiones de Mayor y Menor. ¿Lo que están hablando en todas las historietas Mayor y Menor te pasó en la vida real? Algunas cosas sí, algunas cosas las invento, otras cosas las veo de los chicos, de lo que hacen los chicos. Y algunas muy poquitas cosas son de las que me pasaron a mí cuando era chico. Porque la verdad que la mayoría de las cosas que pasa acá nos pasa a mí y a mi hermano Gonzalo. Ah, sí, les pasa lo mismo. ¿Pero se pelean menos o no? ¿O igual, igual? Parecido. Parecido, mirá qué bien. ¿Vos cuántos años tenés? ¿10? Nueve. Nueve. A punto de cumplir los 10. Ah, ¿se llevan un año? Sí. Claro, está muy bien. ¿Ustedes tienen mascota? Sí. ¿Sí? ¿Qué animal tienen? Un perro. Un perro, igual que Mayor y Menor, mirá. ¿Y vos te llamás igual que yo? Santiago. ¿Te llamas Santiago? Me llamo Santiago. Chanti viene de Santiago. Cuando yo era chico, mis hermanos en vez de decirme Santi, me decían Chanti. ¿Por qué? Me decían Chanti. Porque se confundieron. Habrán escuchado a mis padres decir Santi, ellos creyeron que decía Chanti, y me dijeron toda la vida Chanti. Y entonces de acá salió el nombre Chanti. Exactamente. A la hora de firmar los trabajos, los humoristas gráficos ponemos un seudónimo, un nombre cortito, para que sea más fácil firmar. Y entonces dije, voy a poner mi sobrenombre. Y puse Chanti. ¿Qué le fueron tus inspiradores? Mirá, yo leía muchas historietas cuando era chico. Las historietas que salían en Villiquen, en Antiojito, Pelopincho y Cachirula. Son personajes que quizás vos no conozcás, porque sos muy jovencito, pero que la gente grande las conocía mucho. Y bueno, leía todo tipo de historietas. Así que con todo eso me fui nutriendo y fui aprendiendo a hacer historietas. De tanto leer historietas, fui aprendiendo a hacer historietas. García Ferré, ¿qué sentiste cuando te enteraste que se había muerto? Mirá, sentí una gran pena porque García Ferré fue un gran creador de personajes que yo leía cuando era chico. Eso que te contaba recién que leía un montón de historietas argentinas, bueno, leía un montón de personajes de García Ferré y también los había visto en el cine y en la televisión, como Ijitus, el profesor Neurus, la bruja Cachavacha. Eran los personajes que todos los chicos, cuando yo era chico los veíamos, los leíamos. Entonces eran parte de nuestra infancia y me dio una gran pena. Igual él dejó como un gran legado porque ha dejado películas, series de televisión, personajes de historietas y yo creo que eso va a ser eterna su obra y siempre lo vamos a recordar por eso. ¿Querés que te dibuje algo? ¿Algún personaje? Dale. Bueno, a ver, ¿cuál te gustaría que dibuje? A ver, decime vos si lo vamos haciendo. Eh, no sé, no se me ocurre. Hay tantos personajes que tenés. ¿Te gustaría uno de mayor y menor? Dale. Hacemos uno para vos y otro para tu hermano. Hacemos el Nacho y el Toby. Dale. Los nombres son de mis sobrinos también. Nacho y Toby. Tengo un sobrino que se llama Nacho y otro que se llama Toby. ¿Cuál es tu mejor obra del día para dibujar? Eh, cualquiera. Depende del trabajo que tenga que hacer. Pero en realidad estoy dibujando a toda hora. Menos a la siesta, porque soy mendocino y a la siesta duermo a la siesta. Pero si no... La computadora, ¿te ayudó a hacer los dibujos? Sí, la computadora es una gran herramienta. Es otra herramienta más. Hay gente que cree que la computadora hace los dibujos. No, la computadora es una herramienta que me ayuda a colorear los dibujos. Yo los dibujos los sigo haciendo a mano, con lápiz, con tinta y después los escaneo y en la computadora le pongo color. Chanti, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una historieta? Bueno, depende de la historieta. Porque como hago diferentes historietas, cada una tiene su tiempo. Por ejemplo, mayor y menor es una sola página. Esa puedo tardar un día. Facu y Café con Leche son cuatro páginas. Ahí tarda un poquito más. Pero el guión es más simple en Facu y Café con Leche. Ahí puedo tardar tres días, por ejemplo. Por ahí lo que uno no puede calcular bien es la idea. Cuánto tiempo pasa en ocurrirse la idea. Porque se te tiene que ocurrir una idea. Lo otro ya es dibujar y pintar. Uno ahí ya sabe cuánto tiempo puede tardar. Pero por ahí pasan horas que no se te ocurre una idea y hay días que se te vienen tres ideas juntas. Y ya tenés para hacer varias historietas. Tus sobrinos fueron los que te inspiraron para hacer estas historietas. Cuando tus sobrinos crezcan, mayor y menor, ¿también van a crecer? Mis sobrinos ya crecieron, ya están grandes. Porque imaginate que la historieta empezó hace diez años. Y yo me inspiré en mis primeros sobrinos, en la relación de mis dos primeros sobrinos. Y eso fue antes de que aparecieran en rumbos. Ahora esos sobrinos, tan grandes, tienen diecinueve y dieciséis años. Pero también me he basado en otros sobrinos. Por ejemplo, hay un sobrino que se llama Toby, como el Toby de la historieta. Y ese ahora tiene diez años. Hace varios años que los personajes no han crecido, porque la historieta empezó cuando el Toby estaba dentro de la panza de la mamá. Y que iba a nacer. Y cada año iba creciendo. Hasta que tuvo cuatro años el Toby. Cuando tuvo cuatro años se quedó ahí estancado. Y hasta ahora tiene cuatro años el Toby y tiene siete años el Nacho. ¿Qué consejo le darías a los chicos que quieren ser dibujantes como vos? Primero que dibujen mucho. Que uno aprende dibujando. Así como uno aprende a jugar al fútbol entrenándose. Acá también en la historieta hay que dibujar mucho. Y si realmente es su verdadera vocación, que no lo abandonen. Que sigan dibujando siempre. Y leyendo mucho también. Eso es importante. Leyendo muchas historietas. Para conocer cómo se hacen las historietas. Para conocer un montón de tipos de historietas. Y cómo hacen los autores para hacerlas. Yo aprendí así, leyendo historietas. Bueno, Chanti, la verdad que me encantó conocerte. Igualmente, Chanti. Y choque los cinco. Yo quiero así. Antes de ir al corte, los invito a poner me gusta en nuestra página de Facebook. Así nos siguen todos los programas.